La Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes acoge la exposición Invisibles, enmarcada dentro del programa Exprésate, compuesta por varias fotografías, grabados y pinturas realizadas por los alumnos de la Licenciatura de Bellas Artes del Centro de Estudios Superiores Felipe II de Aranjuez. Este proyecto, que se lleva a cabo a nivel nacional, pretende concienciar a la sociedad frente al VIH y el SIDA, desarrollando ideas frescas y un arte renovado, que es lo que encontrarán las personas que se animen a visitar la muestra, donde lo convencional da paso a la originalidad de unas creaciones con las que sus autores pretenden expresar emociones, situaciones y diversas sensaciones con las que han tratado de impregnar estas obras, lanzando un mensaje de sensibilización. Los 33 proyectos que componen la exposición, ubicada en la Sala Martín Chirino, estarán disponibles para el público hasta el día 27 de abril.